Un espacio que tiene que tener con el tema de la historia y la conciencia viva, me parece que es un espacio donde podemos ver y conmemorar a las 13 personas desaparecidas de acá de la provincia y sobre todo tener la memoria activa y la memoria viva acerca de quienes fueron los que lucharon por un país mucho más justo, con un país por mucho más derechos. Y me parece que esta muestra, que no solamente va a quedar acá en Río Gallegos, sino que va a recorrer las distintas localidades y que empezó por deseado, muestra de que la historia y la realidad de Santa Cruz esté siempre presente. Y qué importante oportunidad de compartir este momento con familiares de los desaparecidos santacruceños. Sí, con familiares que estas reuniones nos permiten conocer mucho más allá de lo que dicen las muestras y que te cuentan esas anécdotas, esas cuestiones que tienen que ver con sus historias y además cómo tenían esos ideales intactos de esa mirada de los derechos humanos y por qué luchaban. Me parece que, sobre todo a veces, cuando la voraje de la vida diaria hace que esta cuestión de la historia y la memoria, la verdad y la justicia no las tengamos presentes. Nosotros tenemos que luchar día a día para que esté presente porque mostraban lo que tiene que ver con la inclusión, con la justicia social, con la organización para defender un país donde la inclusión y la pertenencia eran claves. Mantener la conciencia viva es clave. Me parece que primero nos permite a nosotros como sociedad no volver a cometer esas cuestiones que a veces no miramos o que hacemos invisibles. La cuestión de la sociedad, que esas cuestiones que hacen a nuestra historia y a nuestra realidad estén a las visibles permanentemente, nos hacen de otra vez no mirar para un costado. Me parece que tiene que ver con eso, una conciencia viva y además una conciencia viva que tiene que ver no solamente quedándonos en el pasado como una cuestión de la historia sino también viéndonos en la realidad de hoy.